Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al tercer concierto de archivo via streaming del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A través de este medio queremos compartir con ustedes el inicio de la Semana Santa y al mismo tiempo enviar un cordial saludo a todos quienes nos siguen en esta transmisión desde sus hogares. Hoy compartiremos con ustedes una de las grandes obras de repertorio de todos los tiempos, La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, obra que ofrecimos el año pasado para el tradicional concierto de Semana Santa en nuestra universidad. El presente registro fue grabado el lunes 15 de abril del 2019 en Templo Mayor del Campus Oriente. La Pasión según San Juan se estrenó hace casi 300 años y hasta el día de hoy se considera un hito su interpretación al iniciar la semana más importante del calendario litúrgico cristiano. Se trata de una obra a gran escala y con gran variedad en su instrumentación, cuya música tiene un carácter dramático y casi teatral el que se hace presente en cada momento de la historia, pasando desde el canto de la congregación en los corales a las dolientes y expresivas áreas de los solistas, de las furiosas intervenciones de las turbas en la crucifixión de Cristo a la traición de Pedro o la agitación de la rasgadura de la cortina del templo y el terremoto que siguen a la muerte de Jesús. El solista tenor es evangelista, que va narrando la historia y la expresión grave y solemne de Jesucristo se representa por la serena voz del bajo. En este concierto participan como solistas Junto a ellos, el coro de Cámara UC, dirigido por Mauricio Cortés, el coro de Estudiantes UC, dirigido por Felipe Ramos, y la Orquesta Académica UC, con su concertino David Núñez. Todos bajo la dirección general del maestro norteamericano Eric Milnes. ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Lünge und um seine Leere. Jesus antwortete ihm, Ich habe frei, göttlich geredet, in der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, da alle in Boden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen gebet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehördet haben, was ich zu dir geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich besaget habe. Als er aber solches redete, kam dann wieder einer, die aber schon den Jesu einen Backenstreit und sprach. Wolltest du dem hohen Priester also antwortet? Jesus antwortete ihm, Jesus antwortete ihm, Und war die Kompetenz. Jesus antwortete ihm, Jesus antwortet. Jesus antwortete ihm, Jesus antwortete ihm, Und das erzielt er zu ihm, Und das erzielt er, die aber auch schon den Jesu einen Backenstreit und sprach. ¡Suscríbete al canal! 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 En la luz de la luz, le dijo Jesús y le dijo a ti. ¿Bes tú de la vida, querida? Jesús respondió. ¿Puedes hablar de ti mismo o has dicho otros de ti? Pilatos respondió. ¿Soy un hombre, un hombre, un hombre? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!